Sí, buenas noches, Miss Leslie. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ahí está, entonces. ¿Y estamos listos para el día de hoy? Yo sé, yo sé que estamos listos. Estamos absolutamente el día de hoy. Vamos aquí a plantearlo. Ahí está. Buenas, buenas. ¿Se ve mi pantalla? A ver, tú dirás. ¿Se puede? ¿Se aprecia mi pantalla? Ahí está. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Todo ok? Vamos, maestro. Muy buenas noches, buenas noches. Aquí está, maestro. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender por un órgano constitucional autónomo, no? Bueno, primero que es una entidad pública. Y esta entidad pública, estamos hablando de una institución que complementa a los poderes del Estado, ¿no? Otra manera de verlo es una entidad pública que tiene funciones especializadas, ¿no? Que tiene funciones especializadas al respecto, ¿no? Claro, tiene funciones especializadas, ¿no? Desde ese punto de vista, esa mirada, ¿no? Claramente, ¿no? Los titulares, generalmente, bueno, te puedes percatar que acá hay tres dimensiones, ¿no? Te has percatado, ¿no? Ay, está buena noche, buena noche. Te has percatado que acá hay tres dimensiones, ¿no? La ONPE, el jurado y la RENIET forman órganos constitucionales autónomos del sistema electoral. Ah, ya. El Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguros y la Contraloría forman órganos constitucionales autónomos del sistema en el ámbito económico. Claro, en el ámbito económico, ¿muy bien? La Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Defensoría, Tribunal, forman órganos autónomos en el ámbito jurídico. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, todas ellas tienen su propia ley orgánica, donde está claramente sus funciones, que es lo que pregunta San Marcos, ¿no? Las funciones de los órganos autónomos, ¿sí? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, aquí, vamos aquí a ver, entonces, tenemos acá, primero en el aspecto económico, ¿no? El ámbito económico, Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva, el banco de los bancos. Claro, ¿no es cierto? Bueno, como te habrás podido percatar, el Banco Central de Reserva no tiene, en realidad, no tiene un jefe, ¿no? Un mandamás, hay un directorio. Si bien es cierto, hay un presidente, pero hay un directorio, ¿no? Y este directorio está compuesto por siete miembros, ¿no? Son elegidos, ¿no? Aquí lo vamos a ver, para un periodo de cinco años. Entonces, cuatro de los directores del Banco Central, incluido el presidente del BFR, es elegido por el Poder Ejecutivo. Claro, y los otros tres, por el Poder Legislativo. Ah, ya. ¿Cuál es la finalidad del Banco Central de Reserva? Preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Tú sabes que Perú tuvo un desastre, ¿no? Durante el primer gobierno de Alan García, tuvo una hiperinflación. Fueron de una, tuvieron, el Perú tuvo una tasa de más de 7.000%, una locura, ¿no? Entonces, pero en esos tiempos el Banco Central respondía, recibía órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero cuando se constituye, ¿no? Ya cuando se hace la Constitución de 1993, ya cuando se elabora esta Constitución de 1993, ya se le da el carácter autónomo, ¿no? Y preservar la estabilidad monetaria, también es cierto, este, está arrojando aquí, ¿no? Que la tasa de inflación, que la tasa de inflación anual, ¿no? Porque ellos tienen una meta explícita, una meta explícita de inflación. Y este es que se le llama, ellos le llaman rango meta, ¿no? El rango meta de la inflación tiene que estar entre 1 a 3% anual, ¿no? 1 a 3% anual, claro, 1 a 3% anual. Te das cuenta, 1 a 3% anual, importante, ¿ya? Este es el tema de las, de las funciones, claramente, ¿no? Ah, ahí está, ¿no? Excelente, excelente, ¿no? Funciones que tiene, bueno, el Banco Central de la Reserva emite billetes y monedas, regula la moneda y el crédito, administra las reservas internacionales netas, informa sobre las finanzas internacionales, ¿no? También sobre, en este caso, sobre las finanzas del país, administra la rentabilidad de los fondos de la RIN, ¿no? Pero hay otro detalle más, por ejemplo, el Banco Central, por ejemplo, elabora la balanza de pagos, que se expresa en dólares, ¿no? Y tome en cuenta, por ejemplo, la estructura del Fondo Monetario Internacional. El BCR, de acuerdo a la Constitución, controla la inflación. Para eso está a cargo de la política monetaria. Te das cuenta. Esas son las funciones que tiene el Banco Central de la Reserva, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? A ver, usted dirá. Ah, ya. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el Banco Central, maestro? Todo bien. Pasamos a la siguiente, entonces. Perfecto, hermano. Muy bien. Vamos ahora a la Contraloría. Muchos dirán, Manuel, ¿y por qué la Contraloría? Bueno, te voy a contar algunas cosas que la Contraloría ha encontrado, ¿no? Primero, fueron a un hospital de Perú, fueron a un hospital de Lima, y se dieron cuenta que los doctores no estaban atendiendo, pero que estaban al frente, atendiendo en los poliglínicos. Ah, también se dieron cuenta que algunos malos policías sacaban gasolina de los patrulleros para venderlo. También encontraron que directores de colegios públicos, en promedio le cobraban, por matricular a cada alumno, cobraban de más 100 soles. 100 soles. Y estos directores, imagínate, pues, si hicieron 500 alumnos, imagínate, por cada uno 100 soles, ¿no? ¿Cuánto habla de eso? ¿No? ¿Te das cuenta? Ah, ya. De repente has escuchado hablar de esta frase, roba, pero hace obra. De repente has escuchado hablar de esta frase, ¿no? Roba, pero hace obra. ¿No? Ah, profe, entonces, este... Ah, pues, es ahí donde establece la Contraloría. ¿Te das cuenta? Es ahí, ¿no? No, y hay más, ¿ah? Hay más, hay más. Inclusive, hay indicios, por ejemplo, de que en algunos hospitales, algún mal profesional de la salud mal logra el resonador. Mal logra el equipo de rayos X. ¿Alguien más o menos me puede decir por qué? ¿Intuye por qué? ¿Por qué se mal logra el resonador? ¿Por qué mal logra el equipo de rayos X? ¿Más o menos por qué? ¿Más o menos deduce? ¿Por qué? Porque si está mal logrado, entonces... Ah, sí, ese. Exacto, 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 ¿ves? ¿Me das cuenta? Y hay más casos, ¿ah? Te he descubierto, por ejemplo, profesionales de la salud, que, por ejemplo, si el paciente requiere una receta de 500, ellos piden una receta de 4.000. ¿Te das cuenta? Entonces hay un tema, este... Y ese es el ámbito de la Contraloría, es el ámbito que tiene la Contraloría, ¿no? Entonces acá, la Contraloría General de la República, ¿ya? Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, ¿ok? El jefe es, básicamente aquí, el jefe, no nada más, es el Contralor, claro. El Contralor es propuesto por el Poder Ejecutivo, propuesto por el Poder Ejecutivo, pero lo ratifica el Poder Legislativo, ¿ya? O sea, el Contralor propone, propone una terna, pero al final quien lo ratifica es el Congreso de la República, ¿no? Recuerda que el Contralor se elige para un periodo de 7, 7 años, ¿no? Se elige para un periodo de 7 años, ¿no? Es importante, claro, ¿no? Exactamente, muy bien, ahí está, muy bien. Vamos aquí a poder plantear, ¿ya? Ya, entonces vamos aquí a plantearlo muy bien. Supervisa, ¿ya? Supervisa la legalidad en la ejecución del presupuesto, ¿no? Se supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto. Para evitar lo que yo te estaba contando, ¿no? Hay muchas cosas más ahí, ¿no? Supervisa las operaciones de deuda. Así es, ¿ya? Ya, muy bien, claramente, ¿no? Ahí está. Y fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones y localidades, ¿no? Ah, ya está, profesor. Excelente, profesor, ¿no? Es importante la labor de la Contraloría, fundamental, para evitar hechos de corrupción, nepotismo, ¿no? Hay personas que hay, por ejemplo, una autoridad puede estar, este, contratando a su familia, a su amigo, a su familiar, ¿no? Se ha descubierto, por ejemplo, que la camioneta es el enazgo. Básicamente se utiliza como paseo para los familiares, para los amigos del alcalde. Entonces, ese es el rol de la Contraloría, ¿correcto? No sé, a ver, usted me indicará todo claro en la Contraloría, ¿se entendió? Usted me dirá, mi hermanito lindo. Si todo está bien alrededor de la Contraloría, tienes una pregunta, bacán, perfecto. Pasamos a la siguiente. Excelente, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos a la Superintendencia de Banca y Seguro, la SBS, ¿no? La SBS, claramente, ¿no? Es importante, ¿no? Así es, es importante, ¿no? Sí, es interesante poder plantearlo, como nosotros lo estamos viendo. El Ministerio Público, bueno, acá, la SBS supervisa la intermediación financiera indirecta. Yo sé que es un nombre técnico, no te preocupes, ¿ya? En el Perú hay dos tipos de intermediación. La intermediación financiera directa, que es la Bolsa de Valores, que no lo vamos a estudiar aquí. Y la intermediación financiera indirecta, ¿no? La intermediación financiera indirecta sí está bajo la supervisión de la SBS, ¿no? Y ahí hay dos sistemas. El sistema bancario, ¿ya? El sistema bancario y el sistema no bancario, ¿no? Sistema bancario y sistema no bancario, ¿no? Exactamente, ¿no? Debemos, este, entender y prorrogar esta parte, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, a un detalle, la líder, el líder de esta institución es la superintendencia, ¿no? Que como tú bien sabes, lo designe el Poder Ejecutivo para un periodo de cinco años, pero lo ratifica el Congreso, ¿no? Lo ratifica el Congreso. Es parte de una función especial, ¿no? Detalles importantes de, básicamente, la superintendencia es que preserva los intereses de los depositantes asegurados y los afiliados de AFP, ¿no? En general, sistema privada de pensiones. Lo que se busca es que cada vez más personas usen la banca. Por eso que estamos hablando de manera, de manera concreta, por ejemplo, hay muchas cosas que hace la SDS, por ejemplo, capacidades de finanzas personales, ¿no? ¿No? Pero hay detalles también en el tema de estafas, ¿no? Muchas veces se ofrece una rentabilidad cuando rodilla, ¿no? Una de las cosas que ha detectado la SDS, por ejemplo, recientemente en sus informes, es que, por ejemplo, existen algunas empresas que te ofrecen, pues, este, cursos de Bitcoin, de inversión de bolsa, ¿no? De derivados, ¿no? Que son mercados especializados, ¿no? Y a mucha gente le prometen que va a ser millonaria, ¿no? Entonces, este, y el curso termina costando 7.000, 8.000, 10.000 soles, ¿no? Y la gente cree que usando esa plataforma, pues, evidentemente se va a volver millonaria, ¿no? Entonces, cuando ya se compra el curso y, evidentemente, las personas se dan cuenta que este es un mercado especializado, que hay que estudiar bastante, que hay que leer, que no es tan sencillo como se lo habían pensado, que algunas personas, empresas surgen y dicen, no, usted me entendió mal, o simplemente usted no aprende, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí que también se tiene que cautelar, ¿no? La SBS también regula, regula y supervisa los sistemas financieros de seguro y sistemas privados de pensiones. Y aquí también viene un detalle. Previene y detecta el lavado de activos, ¿no? Y el financiamiento de terrorismo, ¿no? El financiamiento del terrorismo, ¿no? El lavado de activos es cuando se utiliza dinero procedente de actividades ilegales, como el narcotráfico, la piratería y el comprabando, y se usa este dinero para constituir empresas formales, ¿no? Y, bueno, el terrorismo básicamente es el uso del terror para, en este caso, fomentar, en este caso, instaurar un nuevo régimen, ¿no? Entonces, hay varias cosas que es importante que maneje la SBS, ¿no? Detecta el lavado de activos, financiamiento de terrorismo, supervisa, por ejemplo, todo lo que es el sistema bancario, ¿no? Y el sistema no bancario. Tiene un control, es importante para que la gente pueda, en este caso, para que las personas puedan confiar en el sistema, ¿no? Aquí hay varias cosas que se deben determinar, ¿no? En la SBS, también, en su página web, están todas las tasas de interés, los productos bancarios, las recomendaciones. Hay orientación también hacia, en este caso, hacia los depositantes. La labor es convencer, persuadir al ciudadano común y corriente, y a las empresas también, a través de todas las pequeñas, de que el sistema financiero, ¿no es cierto?, sí es importante y que le va a ser beneficiosos a todos, ¿no? Muy bien. Hasta acá terminamos los organismos del ámbito económico, ¿no? Entramos al ámbito judicial, ¿no? Y hemos terminado en el ámbito económico, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí en el ámbito económico, antes de ingresar al ámbito judicial? Sí, Carol, hay bastantes estafas piramidales. No sé, hay bastantes estafas piramidales, ¿no? En realidad, ese es un negocio que, sí, olvídate, ¿no? Hay gente que le ofrecen libertad financiera, que vas a trabajar en pocas horas, que vas a hacer tu propio jefe, que deja de estudiar, y tantas cosas que, en realidad, ¿no?, sin duda, es, ¿no? Y algunas, inclusive, son productos difíciles de vender, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, de unos grupos, para preparar la clase, ¿no? Leía algunos reportes de la SBS y tienen razón. Por ejemplo, el tema de los batidos, ¿no? Ese tema de los batidos, que le hacen creer a la gente que muchas personas necesitan ese batido, cuando en realidad la gente no quiere. Porque la gente, en el Perú, yo le hago la pregunta a usted, entre un pollo a la brasa, un arroz con pollo y un batido, ¿usted qué prefiere? Entre un ceviche y un batido, ¿usted qué prefiere? Yo le he trasladado la pregunta, ¿no? Entonces, es terrible, pues, ¿no? Entonces, al final, las personas terminan endeudadas, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que tiene una de regulación, ¿no? Y hay otros que, y hay muchos, sobre todo en las redes sociales, que prometen rentabilidades extraordinarias, ¿no? Y la SBS tiene todo un patrón también, ¿no? En su página web ya tiene monitoreado, ¿no? Esa es la labor, ¿no? Si alguien quisiera consultar, por ejemplo, la estafa más grande en Perú se llamó CLAE. Fue una estafa de 400 millones de dólares, para que se denme más o menos una idea, ¿no? ¿No? Es un montón de plata, ¿no? Olvídate, ¿no? Pero, aún así, estos se reinventan, ¿no? Por eso que la labor de la superintendencia es clave. Y ese es un punto que yo también te quería explicar. Cuando cualquiera de estos órganos autónomos falla, se perjudica al ciudadano. Grandemente. Grandemente, ¿no? Como lo estoy viendo, como acá justamente lo mencionaba la compañera, ¿no? Claro lo mencionaba, ¿no? O sea, aquí el tema de que tiene que hacer un buen trabajo, porque si no, estos estafos de la media, sin duda, ¿no? Muy bien. Vamos rápidamente aquí al Ministerio, al Ministerio Público, ¿no? Al Ministerio Público. Vamos a empezar acá. El Ministerio Público, o también se le va a llamar la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ministerio Público o Fiscalía, Fiscalía de la Nación, ¿no? Importante, ¿ah? Importante. Ahí está. Está presidida por el Fiscal de la Nación, ¿no? Se preside por el Fiscal de la Nación, y es elegido por tres años por la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Las funciones que se tiene aquí, cuando hablamos del Ministerio Público, es importante, cuando hablamos acá del Ministerio, busca promover de oficio o petición de parte de la acción judicial en defensa de la legalidad. Claro, promover de oficio, no se te ha percatado, por ejemplo, cuando hay un cadáver en la calle, tienes que esperar que se levante el cuerpo. ¿Quién levanta el cuerpo? A ver, ¿quién levanta el cuerpo, no? El fiscal de turno. Claro, el fiscal de turno, no, claro, eso que es. Y por petición de parte denuncia, imagínate que una señora denuncia a su pareja por agresión, ahí interviene el Ministerio Público, ¿no? Porque tiene que comprobar, y para eso hay peritos, tiene que comprobar, evidentemente, ¿no? La participación del Ministerio Público se justifica en la medida de que ellos vean, de que ellos velan, porque en este caso se cumpla, ¿no? En este caso se cumpla. Una de las cosas más, este, digamos, polémicas que en algún momento afrontó el Ministerio Público, bueno, te cuento, no sé si usted ha escuchado hablar del caso, este, Ciro Castillo, que fue un estudiante de la Universidad Agraria de La Molina, ¿no? Fue un estudiante de la Universidad Agraria de La Molina y se fue con su enamorada, ¿no? Se fue con su enamorada al Colca, ¿no? Y en pleno juicio, o sea, estaba en juicio, estaba en juicio y bueno, encontraron el cadáver de Ciro, ¿no? Encontraron el cadáver de Ciro, lo que había pasado la vez que Ciro cayó a un alcantilado, ¿no? Y tras dos horas aproximadamente de agonía, fallece, ¿no? Desde toda la médula espinal rota, ¿no? Agolorido, ¿no? Fue una agonía larga, ¿no? Y justamente, justamente lo que menciona Luis Alberto, voy a, gracias Luis Alberto, voy a, justamente es lo que menciona Luis, voy a aquí a plantearlo, ¿no? Este, Rosario tuvo esta expresión, yo, yo quiero que ustedes simplemente vean, ¿no? Que es este, a ella la entrevistan, ¿no? Este, la entrevistan, este, y ella tiene, bueno, esta expresión, ¿no? Que para el fiscal, este, ella, ella, básicamente, ella tiene mucho que responder, eso es lo que tiene el fiscal, pero creo que la escuche, quiero que la escuche, vamos a, voy a, plantearla aquí para que la fuera, de que ahorita me quieran denunciar, creo que me estén denunciando por asesinato, él no tiene la culpa eso, él sufrió un accidente en la montaña, y eso fue, creo que terrible, eso fue muy terrible, ¿no? Al final, ¿se caí? Al final, ¿se caí? Se caí, eso fue muy terrible, ¿no? Al final, ¿se caí? Bueno. Y juzgue usted. Juzgue usted. Ahí lo tiene. Imagínese, ¿no? ¿Están? Y bueno, la fiscal, para la fiscal Rosario, era culpable. Pero, el fiscal, acusó, pero el juez, ya a nivel de corte suprema, determinó que era inocente. Y es un caso polémico, 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 porque estas declaraciones que hace Rosario se dieron inmersas en el juicio, ¿no? No, este, sí, entonces te das cuenta que, bueno, en primer lugar, este, la fiscal le reclamó, muy agradamente en el juicio, primero porque eso no se hace. O sea, es la muerte de alguien, y ese alguien tiene familia, Y hay que saber portarse también. Hay que, hay que estar a la altura, y creo que eso no se hace, ¿no? Eso, definitivamente, para la familia, fue un golpe muy difícil de procesar, ¿no? O sea, de todo para la mamá, Eso no se hace, ¿no? Y eso se lo dejó bien claro la fiscal, y aducía que el periodista, Pero es claro, ahí no hay edición, ¿no? Y, bueno, vamos a ver acá, eh, otras funciones, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales, los órganos jurisdiccionales son cinco, recuerda, la Corte Suprema, las Cortes Superiores, juzgados especializados y mixtos, juzgado de paz letrado, juzgado de paz, ¿no? Nos representa, en la fiscalía, representa en los protocolos judiciales a la sociedad, por eso que levantó acusación, para la fiscal, Rosario no sobrevivió, o sea, esto no fue un milagro, ¿no? O sea, estaba en una zona difícil, para la tesis fiscal, quizás, tal vez, esto fue premeditado, ¿no? Porque estaba en una zona donde los celulares no funcionan, no funcionan. Conducir desde un inicio la investigación de un delito, desde el sistema fiscal, por ejemplo, usted tiene el caso de Keiko Fujimori, cuyo fiscal es, por ejemplo, José Domingo Pérez, no sé si habrá escuchado hablar del fiscal José Domingo Pérez, no sé si lo habrá escuchado alguna vez, ¿no? Claro, ¿no? Y ha habido veces donde José Domingo Pérez ha hecho pedidos como arresto domiciliario, y el juez concesión Carguancho ha dicho, bueno, sí, es correcto, ¿no? y como habrá habido ocasiones también, como te mencionaba el caso de Ciro, por eso lo mencionaba, en lo cual el fiscal, para la fiscal, Rosario era culpable, pero para el juez no lo era, ¿no? ejercitar la acción penal o petición de parto, o sea, puede pedir sentencia, y el Ministerio Público sí puede proponer leyes, obviamente en materia de su especialidad, ¿sí? Entonces, chicos, quería preguntarte, Ministerio Público, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Usted dirá, ok, todo correcto, sigamos avanzando, avanzamos, no hay problema, hermano, avanzamos, aquí tenemos entonces la Defensoría del Pueblo, ¿no? Mira, hay muchas personas que me dicen, profesor Manuel, ¿qué hace? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? Yo creo que he seleccionado cuatro, cuatro casos, cuatro casos, en las cuales se justifica la intervención, ¿no? de la Defensoría. Entonces voy a, en este caso, plantearlos para que se pueda, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, ¿no? La, en este caso, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a, quiero que vea esta parte, ¿no? De la, para que pueda ver la importancia, la importancia de la Defensoría del Pueblo. Estos son cuatro casos de discriminación en el Perú. Vilma Palma tiene en casa un negocio donde elabora yogurts. Pese a demostrar capacidad para manipular los utensilios y los alimentos poco antes de concluir su formación superior, fue discriminada por algunos profesores quienes se opusieron a que continuara asistiendolos en el laboratorio donde realizaba sus prácticas debido a una discapacidad. O sea, que esa discapacidad a mí no me atienda. Tener una discapacidad no impide desenvolverse eficientemente en el trabajo, Vilma lo ha demostrado. Jorge Chávez y tres de sus amigos fueron detenidos el año pasado en las inmediaciones de un conocido centro comercial. Sin mayor explicación que el prejuicio, una visita al distrito de Miraflores para espectar un evento deportivo, se convirtió en una pesadilla difícil de olvidar. Yo no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Nos dijeron pues que, que hemos estado robando. Primero nos dijeron que estábamos robando al paso, luego dijeron que hemos estado dentro del alcoma robando. y que todo lo que teníamos era producto del robo de esa noche. No sé, por haber ido a Miraflores, que como me dijo un policía, me agarró del pelo y me levantó la mirada hacia él y me dijo, nunca más regreses a Miraflores, nunca más regreses a Miraflores. Repítelo, me decían. Bueno, creo que se entiende lo que dijo, ¿no? Nunca más de hoy venía a Miraflores. Es gente que ha sido apoyada por la Defensoría. Entonces, son cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Yo no sé si a un Miraflores o a uno de San Isidro lo traten así como lo trataron a ese ciudadano. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un rol que tiene que cumplir aquí la Defensoría, ¿no? Claro que sí. Hay la Defensoría, bueno, primero que tiene una cabeza visible, que es el Defensor del Pueblo, ¿no? El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de la República por cinco años, ¿no? Claramente, ¿no? Es removido por el Congreso, goza de inmunidad y no está sujeto a mandato imperativo, ¿no? No está sujeto a mandato imperativo, ¿no? Algunos requisitos para ser Defensor del Pueblo, que también ha venido en examen de admisión del peruano en nacimiento, haber cumplido 35 años de edad, ¿ok? Ser abogado de profesión y tener conocida integridad e independencia. Solvencia moral, solvencia moral. Tener solvencia moral. Las funciones, bueno, estamos hablando acá de defiende, básicamente, ¿no? Acá defiende los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, como hemos visto claramente en el video, ¿no? Claramente, como hemos visto en el video, ¿no? Por ejemplo, aquí supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la policía no quiere recibir la denuncia de alguien? La Defensoría interviene, ¿ok? Y supervisa la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, ¿no? Imagínate, pues no sé, se me ocurre en este momento, ¿no? Que se apala un cobro, pues, altísimo a determinadas personas, ¿no? Entonces, sería, este, complicado, ¿no? Entonces, ahí interviene la Defensoría, ¿no? Ahí interviene la Defensoría. Vamos a hablar acá del TC, del Tribunal Constitucional. Vamos a hablar acá del Tribunal Constitucional que está compuesto por siete miembros que son elegidos por el Congreso, ¿no? Lo mínimo de votos de congresistas que se pide es 87 votos. Y ellos están cinco, son elegidos para cinco años, cinco años en el cargo, ¿no? Dentro de las funciones, conoce en única instancia la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Claro, ¿no? La acción de inconstitucionalidad es sencilla, ¿no? Claro, aquí está, ¿no? Cuando hablamos de la... Vamos a plantear aquí se somete una ley al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional emite un pronunciamiento. Si esa ley está respetando la supremacía de la Constitución o simplemente no la respeta. Aquí se emite una sentencia, se emite una sentencia clara y firme, ¿no? Por supuesto que sí el tribunal, pero esa sentencia es inapelable. Eso es bueno que lo sepa. Las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables, ¿ok? También tenemos aquí que se conoce en última y definitiva instancia la acción denegatoria de habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de incumplimiento. Permíteme explicar. Vamos a imaginar que una persona es detenida, ¿no? Y, bueno, es detenida y bajo la perfección de los familiares, esta persona ha sido detenida, su familia es detenida de manera injusta. Entonces, interponen, ¿no? Interponen un habeas corpus, ¿no es cierto? Y la autoridad se lo niega. Entonces, al negárselo, él va a recibir una resolución denegatoria de habeas corpus, ¿no? En la resolución denegatoria de habeas corpus. Y con esa va al Tribunal Constitucional como última instancia. Es la última carta. Es el último eslabón, ¿no? Y para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y así lo va a hacer. En un paso breve de tiempo, un laxo breve de tiempo, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar en forma y en fondo acerca de una acción denegatoria. Está dentro de sus funciones. ¿Ok? Ahí está. Está dentro de sus funciones. La Junta Nacional de Justicia. Es el más joven de todos. ¿Sí? Es el más joven de todos. Claramente. Es el más joven de todos. Claramente, ¿no? Ahí está. Mira, a ver. La Junta Nacional de Justicia o también llamado el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Ya. La Junta Nacional de Justicia está conformada por los siete miembros. Mira. El Defensor del Pueblo, el Fiscal de la Nación, el Contralor General de la República, el Presidente del Poder Judicial o, si puso, el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente del Tribunal Constitucional, un Rector elegido de Universidades Públicas con más de 50 años de antigüedad y un Rector elegido de Universidades Privadas con más de 50 años de antigüedad. Esos son los siete, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles son las funciones que tiene, verdad, que tiene la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Bueno, nombrar previo concurso público de mérito y evaluación personal a los jueces fiscales de todos los niveles. Bueno, a excepción de juez de paz, ¿no? Ratificar con voto público inmotivado, así sustentado a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. ¿Ya? Ratificar con voto público inmotivado a los jueces y fiscales de todos los niveles, inclusive cada siete años, ¿no? Ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación de todos los jueces y fiscales cada tres años, seis meses, ¿no? Cada tres años, seis meses, ¿no? Ahí está, importante, ¿ves? Ahí lo tenemos, ¿ves? Importante. De institución de jueces y fiscales, ¿no? Ya, la amonestación o suspensión de hasta ciento veinte días si el caso lo amerita la Junta Nacional. Presentaron informe anual de la Junta Nacional de Justicia alrededor del desempeño de jueces y fiscales en el Pleno del Congreso. Debemos de recordar que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿ok? pueden ser removidos por causa grave mediante un acuerdo, ¿no? Ahí está, ochenta y siete votos, ochenta y siete votos. Ahí está, interesante, ¿no? Perfecto. Muy bien. Vamos a la siguiente, a ver, vamos al sistema electoral. Ahí está, vamos al sistema electoral. Y ahí tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, tenemos la OMP y tenemos la RENIEC. Ah, ahí está. Muy bien. ¿No? Vamos a ver, el Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por cinco miembros, que es lo que se llama el Pleno, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Cinco miembros para cuatro años en el cargo. Se pueden elegir sin ningún problema, eso lo manifiesta la Constitución. Entonces, acá tenemos, mira, a ver, uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema, otro miembro elegido por votación secreta de la Junta de Fiscales Supremos, otro en votación secreta del Colegio de Abogados de Lima. Este es quizá el más polémico. ¿Por qué? ¿Solamente Lima hay que ir provincia? No, solamente Lima. Ese es el más polémico de todo, por eso le he puesto en negrita, ¿no? Quizá ahí es el más polémico, ¿no? Votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de las Universidades Públicas, ¿no? Votación secreta por los decanos de facultades de Derecho de Universidades Privadas, ¿no? Ahí están los representantes, ¿no? Los cinco representantes. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, fiscaliza la legalidad del ejercicio de sufragio que se cumple la ley electoral, ¿no? Fiscaliza también los procesos electorales, ¿no? Fiscaliza, no organiza, porque organiza es otro, fiscaliza, fiscaliza la realización de procesos electorales, ¿no? Mantiene y custodia el registro de organizaciones políticas, administra justicia en materia electoral, proclama a los candidatos ganadores y expende credenciales correspondientes, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, eso es muy importante porque esto es la causa, la única causa, y esto es bueno recordarlo, ¿no? Hacerle recordar aquí a las personas, un ratito por favor, para ampliar. Ya, ahí está. Muy bien. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral cuando ahí está, cuando los votos nulos o blancos se dice superan los dos tercios del número válidamente emitido, ¿no? Pero ese es, estamos hablando, recuerda, Jurado Nacional, ¿sí? OMP, ahí está, vamos ahora con la OMP, vamos con la OMP. El jefe de la OMP es elegido por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de cuatro años y es renovable, ¿no? Funciones, bueno, organiza toda la contienda electoral, todos los procesos electorales, ellos elaboran y diseñan la cédula de sufragio, entregan las actas para el conteo y la difusión de los resultados y en una, brindan información permanente sobre el cómputo de los votos al 5%, al 10%, al 15%. también aquí ya estamos hablando del RENIEC, ¿no? El RENIEC, el jefe del RENIEC, ¿ya? El jefe del RENIEC en este caso es elegido por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Por un periodo de cuatro años. Funciones, inscripción de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil de las personas. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral. Mantener el registro de identificación de los ciudadanos y emitir el documento nacional de identidad. ¿Sí? Ahí está. Pero ahora vamos a comprobar aprendizajes. Vamos a comprobar, vamos a comprobar aquí. ¿Qué te parece? Vamos a vamos a ver si hemos asimilado, ¿no? Lo que hemos estado revisando, ¿no? Si hemos estado asimilando. Entonces vamos a ver un poquito de gamificación. Vamos a gamificar un poquito ya y vamos a ver para que puedas responder algunas preguntitas, ¿no? Vamos a ver unas preguntitas que yo te voy a formular obviamente sobre los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Claramente la boca. ¿Ya? Entonces vamos aquí rápidamente. Vamos aquí a ver. Ya está. Listo. Ahí está. Perfecto. A ver, ¿qué marcarías en la primera? Vamos a ver con unas pequeñas trivias. A ver. ¿Qué marcaré? El Ministerio Público, a ver, ¿cuál premisa será verdadera ahí, ¿no? ¿Cuál es la correcta acerca de el Ministerio Público? A ver, en relación al Ministerio Público. ¿Cuál? A ver. Se anima, se anima. A ver, avión, 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 avión. La B. A ver, ¿Ministerio Público es presidido por el Fiscal de la Nación? Claro. El Ministerio Público es presidido por el Fiscal de la Nación. Si marcaste, esa fue tu alternativa, excelente, ¿no? Si esa fue tu alternativa, ahí está, muy bien. Ahí está, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. A ver. ¿Qué marcarías en la pregunta 2? A ver. ¿Qué marcarías en la pregunta número 2? A ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué marcarías en la pregunta número 2? Ahí está. Se encarga de nombrar al jefe de la OMP y la RENIEC. A ver, el aguacate, me dice acá. profe, el aguacate. Muy bien, ¿ves? Según la Constitución, se encarga de nombrar el jefe de la OMP y la RENIEC, la Junta Nacional de Justicia. Ahí está. Está marcando correctamente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver, pregunta 3. ¿Qué marcarías? de la OMP de la OMP Gracias. Gracias. La Junta de Fiscales Supremos, muy bien, ahí está, el Fiscal de la Nación, bien, excelente, excelente, el aguacate, el aguacate, muy bien, ¿qué marcarías en la pregunta cuatro? A ver. Gracias. Gracias. A ver, es autónomo e independiente, se encuentra sujeto solo a la Constitución y se encarga de controlar, controlar, que se respete la supremacía de la Constitución, ¿será la C? Muy bien, el Tribunal Constitucional, excelente, excelente, muy bien, ¿qué marcarías en la pregunta? En la pregunta cinco, ¿quién tiene el más alto cargo en el Ministerio Público? ¿Quién tiene? A ver, a ver, ¿te animas o no? A ver, ¿quién tiene el más alto cargo en el Ministerio Público? A ver, vamos a ver acá. A ver, a ver, ¿te animó, se animó, no se animó? A ver. ¡Cachimbo, me dicen, cachimbo! ¿Será el Fiscal de la Nación? Claro, el más alto cargo que el Ministerio Público lo tiene el Fiscal de la Nación. ¡Uy, jeje! Vamos con la siguiente, a ver, ¿qué marcarías? A ver, aquí. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por... Elegido y removido por... A ver, barquito, 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 a ver. Muy bien, por el Congreso, por el Congreso, está bien, por el Congreso, está bien. ¿Qué marcarías en la siguiente? A ver... ¡Gracias! 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 A ver, bebé, me dicen aquí, a ver, esa es la clave. ¿Qué marcarías en la siguiente alternativa no corresponde a una función de la Junta Nacional de Estudios? A ver, ¿será la C? ¿También me dicen la C? A ver... ¡Claro! La capacitación le corresponde a la Academia, a la Academia Nacional. ¡Ah! ¡Excelente, excelente! Ahí está. El Tribunal Constitucional, ¿dónde queda la C? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Dónde queda la C? ¿El Tribunal Constitucional? A ver, a ver... Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, yo sé, yo sé. A ver, a ver... A ver... Arequipa, ¿no? Arequipa, aguacate, así es, el aguacate. ¡El aguacate! A ver, pregunta... El aguacate es sencilla, ¿eh? Ahí está, el 9, mira, ¿ves? No era avión ahí, ¿eh? No era avión. Ahí está, ¿ves? A ver, la 10, ¿qué marcarías? A ver... A ver, la 10, ¿qué marcarías? 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 Muy bien, a ver, la Defensoría es un órgano estatal, será la B, será la B, claro, la Defensoría del Pueblo es un órgano estatal competente para recibir reclamos ante una ineficiente prestación de servicios públicos, era la B, no es cierto, a ver, sí, 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 la B, la B, y este es para ti maestro. Este es para usted maestro. ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece al recurso? ¿Está bien? Yo he puesto uno, esta semana he puesto uno porque no sabía si te iba a gustar, no sabía si te iba a gustar, por eso he puesto uno. Si la próxima puedo poner más, dos, tres, no sabía, sinceramente, yo estoy siendo honesto, estoy siendo honesto, no sabía si te iba a gustar, de repente dije, oh, eso es para niños, mi profesor. No sé, ahí está, maestro, ahora sí, más trazo, ya sepa la otra, le metemos gamificación, mi hermano, claro, gamificación forever, a ver, qué marcarías en la primera, qué marcarías en la primera, a ver, a ver, qué marcarías en la primera, a ver, para pensar, ¿eh? Gracias. 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 Bueno, no quisieron aceptarle la denuncia por no contar con sus documentos. Ella podría solicitar apoyo al... A la Defensoría del Pueblo. Marcaste avión, ¿no? Ahí está. ¿Marcaste avión o no? A ver, a ver, a ver. Buena. Buena, buena. Excelente. Excelente. Muy bien, maestro. Pregunta 2. Pregunta 2. Pregunta 3. Pregunta 3. Pregunta 3. Gracias. ¿Quién proclama a los candidatos y le entrega credenciales? El Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones. Dedo, muy bien. A ver, Francisco está muy contento, pues acaba de nacer su primer hijo. Y esta mañana salió muy temprano, pues iba a registrarlo. Ay, ay, ay. Iba a registrarlo. Iba a registrarlo. Bueno, entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde lo va a registrar? En el RENIEF, ¿no? Regista los actos que modifican el estado civil de la persona. ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Los organismos autónomos son creados por ley. Y se ejercen por normas propias en tres ámbitos, siendo un ejemplo de ello en el ámbito jurídico. Ah, un ejemplo de ello en el ámbito jurídico. Bueno, te cuento. El Banco Central es en el ámbito económico. No puede ser. La RENIEF y el jurado es en el ámbito electoral. Ministerio Público. ¿Te das cuenta? Ahí está, ¿eh? Ministerio Público. Ahí está, ¿eh? Cuatro casas. Excelente. A ver, ¿marcaste casa o no? Perfecto. Pregunta cinco. Sí. Ahí está, ¿eh? Sí. En cada proceso electoral, las diversas agrupaciones políticas hacen observaciones a las actas de sufragio. ¿Qué les permite impugnar los votos de un partido? ¿Quién lo debe de resolver? El jurado. Porque administra justicia en materia electoral. Besito al jurado. Cuidado ahí. Pregunta 6. ¿Qué marcarías en la pregunta 6? Pregunta 6. Pregunta 7. A ver... El defensor del pueblo goza de las mismas prerrogativas que el Congreso de la República. Un congresista. Un requisito fundamental es ser abogado. ¡Claro! ¿Marcaste casa o no? ¡Excelente, maestro! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien, muy bien! Se escasa lo máximo. ¡Excelente, lo máximo! ¡Hablar! Vamos con la pregunta 7. Vamos con la pregunta 7. A ver... ¿Qué marcarías en la pregunta número 7? La inflación es un fenómeno que perjudica el poder de compra del dinero. Quien debe velar por el control de la inflación es... El Banco Central de la Reserva, ¿no? Por eso existe una política monetaria, ¿no? ¡Claro! 7, 7 casas, ¿no? 7 casas. 8, 7 casas. ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien, muy bien! Pregunta 8. 8. Es la entidad encargada de ejercer control en las entidades bancarias, ¿no? De ejercer control en las entidades bancarias, ¿no? No, AFP, sistema bancario, sistema no bancario. Estamos hablando de la superintendencia de Banco y Seguro. De Vito, ¿verdad? De Vito, ¿de Vito no? Buena. Muy bien, mi hermano. Pero excelente, excelente, excelente. Excelente. A ver, vamos acá. ¿Qué? Gracias. 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 Muy bien, a ver. Ha habido excesos en los costos de implementación de obra en algunas municipalidades. Se dice, ¿no? De ser necesario, este exceso debe ser observado e investigado, ¿no? Porque aparentemente hay un mal uso de los recursos del Estado, ¿no? Aparentemente hay un mal uso de los recursos del Estado, ¿no? Y esto es, claro, está dentro del ámbito de la Contraloría General de la República. Dedo, dedo. Muy bien, ¿ah? Muy bien, chicos. No hay duda que están, pero excelente. No, lo máximo, lo máximo, maestro. Claro, a ver. Pregunta 10. ¿Qué marca 10? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Según nuestra constitución, la conducción desde un inicio de la investigación de un delito, esta es una función de un órgano autónomo, está dentro de su ley orgánica. ¿Qué vendría a ser, no? ¿Qué vendría a ser ahí? Claro, ¿no? Por supuesto, mira. Se refiere al tribunal, ¿no? Porque el tribunal resuelve en única instancia la acción de y constitucionalidad. Te dice que es un órgano constitucional autónomo, te dice, ¿verdad? Mira, ¿por qué es importante esto aquí? Porque la academia no es un órgano. La defensoría investiga, no. Entonces, en la pregunta número 10, la clave es dedo, ¿no? Ahí está. Perfecto, chicos. ¿Qué marcarías en la 11? Gracias. 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 El Contralor General de la República lo propone el Poder Ejecutivo, pero lo designa el Congreso. Ah, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República propone una terna, pero quien finalmente lo designa es el Poder Legislativo, ¿no? Eso está dentro de las funciones especiales que tiene el congresista, ¿no? Once avión, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Sí, mi hermano. Sí, Martín. Sí, 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 sí. El Presidente de la República propone una terna. Sí, y ya quien se encarga de tomar es el Poder Legislativo. Sí, está en la Constitución. Muy bien, pregunta... ahí están, doce. ¿Qué marcarías? Sí. 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 El órgano constitucional que defiende, está bien en el simulacro, que defiende los derechos constitucionales y fundamentales, la defensoría del pueblo. Yo estoy seguro que tú has marcado esa, ¿sí o no? ¿Ha marcado? Buena, buena. Ahí está. A ver, siguiente, pregunta 13. ¿Qué has marcado? Gracias. 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 Francisco Delgado es abogado egresado de San Marco. Él desea ser juez y ha decidido postular en la siguiente convocatoria para cubrir plazas al interior del país. El órgano seleccionado es, claro, ¿no? Consejo Nacional, sí, pero en realidad hay que actualizar la pregunta, hay que actualizar, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ahí se leen. Yo sé que tú has marcado la C, la C de cachimbo. La C de cachimbo. Yo sé que tú has marcado la C de cachimbo. Muy bien. ¿Qué marcarías en la pregunta 14? ¿Qué? 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 Gracias. De acuerdo con el titular de la Contraloría, varios exomandos militares fueron acusados de fraguar documentos y cometer otros delitos para favorecer a la empresa israelí Global, ¿no? CST. Respecto al caso anterior, ¿a quién le correspondería iniciar la acción penal ante los tribunales? ¿Las Fuerzas Armadas? No, si no es un órgano autónomo. ¿El Contralor? No. ¿Al Procurador? Es un abogado del Estado, de la Cama de Juicio. ¿Los miembros del Comité de Autodefensa? No. Tampoco, ¿no? Está fuera de su jurisdicción, ¿no? La que le corresponde es al Ministerio, al Ministerio Público. Muy bien, muy bien. Ah, veo que la mayoría está, pero terrible. Está muy bien, muy bien. Excelente, chicos. ¿Qué marcarías en la pregunta número 15? Gracias. Gracias. ¿Qué marcarías en la pregunta número 15? ¿Qué marcarías en la pregunta número 15? A ver... Debido a los últimos incendios, hace falta una investigación completa ya que se han ocasionado la muerte de varias personas, ¿no? La muerte de varias personas, entre ellos bomberos voluntarios. La institución que tendría que denunciar a los implicados si hubiera negligencia sería... No, ¿verdad? ¿Por qué no sería el Consejo? ¿Por qué no existía, verdad? La Defensoría no se encarga de hacer ese tipo de acusaciones. Y el Tribunal, obviamente, tiene otra función, ¿no? No precisamente la que señala la pregunta. Entonces, el Ministerio Público es la institución que levanta acusación, ¿no? 15, 15 besos. 15 besos. 15 besos. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta 16? Ya, voy a ampliar el tamaño, ¿ya? Voy a ampliar el tamaño, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Ahí está, muy bien. Ahí está, ¿qué marcarías en la pregunta 16? 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 Gracias. A ver, en el año 2016, el ciudadano Rodolfo Romero presentó una acción de amparo para que se le reconozca su nueva identidad, Ana Romero, en el DNI. Conocer en última y definitiva instancia resoluciones denegatorias de acción de amparo es competencia de, ahí, 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 el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional. A ver, marcaste, barquito, barquito, muy bien, ahí está. Vamos a ver el caso de Félix. A ver, vamos a darle más prestancia acá. ¿Qué marcarías en la pregunta 17? 17. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. Gracias. Gracias. ¿Ha sido elegido para cumplir un rol conciliador? Ajá. Ajá. Entonces el cargo es juez de paz, ¿no? No emite sentencia, ¿no? Solo concilia, ¿no? En la 17, besito. Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien. Estoy viendo que la mayoría está, pero excelente, ¿ah? A muy buen nivel. Pregunta 18. 18. Gracias. 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 ¿Está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional? No. No, 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 no. ¿Reníez se encarga de preparar y mantener actualizado el padrón electoral? Sí. Ese está entre sus funciones. ¿La OMP administra justicia en materia electoral? No, quien la administra es el jurado. Entonces, la clave, ahí está, en la 18, es beso. Beso, beso, 18, beso. No te olvides. A ver, pregunta 18. Francisco Delgado decide matricular a su menor hijo, Guillermo Delgado, quien tiene discapacidad física en un colegio público cercano a su casa. Pero el director del centro educativo le indica que por no tener la infraestructura adecuada, no puede realizar la matrícula. Disculpe, pero no. Yo no puedo realizar la matrícula, no tengo infraestructura. Es lo que manifiesta, pues, el director, ¿no? Es lo que le está manifestando a este padre de familia, ¿no? Entonces, ya. ¿Qué órgano autónomo debe legar su queja, no? Porque acá, evidentemente, este director es equivocado, ¿no? Está prestando un servicio de manera inadecuada, ¿no? La denuncia procedería, como hemos visto en el video, ante la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ante la Defensoría del Pueblo. Muy bien. A ver. Vamos a poner acá. Ya. ¿Qué marcarías en la pregunta 19? A ver, vamos a darle un tiempito. A ver. A ver, vamos a darle un tiempito. 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 Gracias. 155 regiones, 196 provincias y 1.874 distritos. Se estima tal cantidad de electores que están habilitados para sufragar y que en los comicios participarán 115.000 candidatos, ¿no? Ahí está. Para el desarrollo de las elecciones se requiere que éstas sean convocadas por, en la ley electoral, ¿quién las tiene que convocar? ¿Quién las tiene que convocar? Las tiene que convocar el presidente de la república. Ah, muy bien, ¿ah? El presidente de la república convoca las elecciones. No te olvides, ¿ah? Ahí está. Ah, bien. Vamos aquí a plantear la pregunta 20. La pregunta 20. Ya está. Francisco Delgado es un adulto mayor jubilado que constantemente va al Banco de la Nación a consultar sobre el trámite de sus pensiones. Sin embargo, al transcurrir el plazo legal de su solicitud, no recibe alguna respuesta alguna, ¿no? En este caso, lo que Francisco puede presentar, pobre Francisco Tanque, ¿qué es lo que podía denunciar? Bueno, acá hay un servicio deficiente, ¿no? Un servicio público deficiente. La Defensoría del Pueblo. A ver, 21 y 22. A ver, 21 y 22. A ver, 21 y 22. A ver, maestro, ¿ah? A ver, a ver, a ver. El órgano que vela por la independencia de los órganos en el Poder Judicial, Ministerio Público. Claro, Ministerio Público. Así es. El Contralor es designado por la Comisión Permanente a propuesta del Ejecutivo por un periodo de siete años. Ahí está. Listo, chicos. Espero que te haya gustado la clase. Hemos hecho full preguntas. Hemos hecho un recurso interactivo. Estamos así realmente muy buenos. Cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima. Un gran abrazo para todos ustedes. Una feliz noche para todos ustedes. No hay más pronto. Un gran abrazo para todos ustedes. 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 Gracias por ver el video.